Dale sin miedo Dale sin miedo Dale sin miedo Me gusta que me jale el pelo Lo que tú pidas te concedo Dímelo que esta noche puedo Dale sin miedo Me gusta que me jale el pelo Lo que tú pidas te concedo Dímelo que esta noche puedo Dale sin miedo Me gusta bailar contra la pared Solo así bailando, imagínate En la cama lo que podemos hacer Belleza latina rompiendo Todo el mundo en la disco bebiendo Mi cuerpo ya lo está sintiendo El perreo sigue viviendo Y como dice que es Que los dos tengamos que sudar Que bailemos a ritmo del track Es que tú me estás calentando Ella se está filtrando tu mano por el bra Que los dos tengamos que sudar Que bailemos a ritmo del track Es que tú me estás calentando Ella se está filtrando tu mano por el track Dale sin miedo Me gusta que me jale el pelo Lo que tú pidas te concedo Dime lo que esta noche puedo Dale sin miedo Me gusta que me jale el pelo Lo que tú pidas te concedo Dime lo que esta noche puedo Belleza latina rompiendo Todo el mundo en la disco bebiendo Mi cuerpo ya lo está sintiendo El perreo sigue viviendo Y como dice que es Miraza DJ El callo No se siente Estás escuchando Tommy DJ Lo que hay El perreo sigue viviendo El perreo sigue viviendo Gracias.